Noche de amor, no lo olvides jamás Todo el género de acción Si, me encanta, estoy encantado, estoy realmente encantado Bueno, además, con Euge que hicimos 099 Central Ahora estamos haciendo, repitiendo, laburar juntos Es alucinante, estoy muy contento El paracaídas se abrió a 300 metros de amistad titular Si, casi lo matás Esa no es una buena razón para que me manden una brigada de cuarta ¿Te requiere algún desafío, aparte de actuar, no es cierto ¿Algún desafío particular físico? Sí, pero son todos los desafíos que a mí me divierten mucho No son desafíos porque estamos además malcriados por dobles de riesgo Que nos acompañan a todos lados y que nos van diciendo que sí, que no Cómo hacer las cosas que podemos hacer ¿Tenés tu doble también? Sí, sí, por supuesto Pero hasta ahora me va aconsejando qué hacer Pero en el momento en que al director le parezca que hay algo que tiene que hacer el doble Sí, sí Es como el cine entonces, es una calidad cine No, no, la tiene, de verdad que la tiene ¿Qué usaban? ¿Qué te pasa conmigo? Todo Respeten mi look, no voy a cambiar el corte pelo, nada El personaje va a tener lo que soy yo Me corté un montón el pelo Sí, ¿no? Un poco, pero... ¿De verdad? Me corté la barba Porque te mirábamos recién y digo, este chico está igual A veces le pasan los años Después se vienen todos juntos Vos ya sabés cómo es Después te miran y te dicen, ¿qué pasó? Sí, sí, no importa, en algún momento viene No me ves, ¿no? Y aunque tenés una cara de culo Está más fuerte que un búfano Sí, cara de culo Siempre hay tiempo para la música ¿Te va a dar tiempo a la tira también para hacer tus shows? Espero que sí, espero que sí Sé que sí, de hecho estamos planificando que sí Usando momentos de los fines de semana Van a hacer por ahora shows por acá Esperamos en Córdoba también para todos Bueno, y cuando sean un poco más lejos Como por ejemplo en Córdoba Me iré con la familia Estoy por estacionar Pensé que estabas esperando a alguien ¿Lo podés correr? Toma, correlo vos, Ovaldo Me pude llegar a un restaurante Sí, es muy canchero Soy canchero Demasiado Demasiado, manchero Demasiado Conocerte fue un discurso